Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Moisés Sánchez, ministro en el admin en la abuelada y el día de hoy le doy gracias a Dios porque me está permitiendo la oportunidad de seguir viviendo un agradecimiento a todas las personas por apoyar mi contenido, gracias, gracias, gracias ya estoy bien señores, ya miren, ya estoy bien abuelada, un poquito molito a la garganta pero ya me tomé un ahí un cold blue pero todo bien señores, todo fiesta, el día de hoy vamos a hablar del resentimiento abuelada, no, el resentimiento dice la literatura que es el opresor número uno que ha causado más decesos que todas las guerras mundiales y creo que todos en algún momento hemos sentido, sentimos, sentiremos resentimiento, ese coraje hacia una persona o algún lugar alguna persona por algún daño que hemos recibido ¿Cómo estás Lili? Dios te bendiga abuelada de los pocos colaboradores que tengo Lili, ¿qué onda? ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por apoyarnos la visión del admin mochi de la abuelada, dice, tenemos resentimiento cuando vivimos, cuando vivimos, tenemos resentimiento cuando revivimos viejos sentimientos, cuando somos incapaces de desprendernos de ellos cuando no podemos perdonar ni olvidar algo que nos ha molestado es un recuerdo que nos está lastimando continuamente y lo estamos reviviendo muy buenas tardes, Dios te bendiga, Melisa, chiquita un saludo para Melisa Rodríguez, abuelada para Melisa Rodríguez en el cuarto paso enumeramos los resentimientos por muchas razones primero, nos ayudará a desprendernos de viejos enojos que afectan nuestra vida el día de hoy la importancia de enumerar y detectar cuáles son nuestros resentimientos con quién tenemos coraje, con quién tenemos frustración porque el programa nos empuja a revivirlos o a traerlos para detectarlos tenemos muchas personas que estamos sufriendo por cosas que a lo mejor ni nos damos cuenta del por qué o lo hemos normalizado tanto en nuestra vida los hemos hecho tanto parte de nuestra vida que ya pensamos que ese sentimiento que tenemos de coraje, de frustración, de odio ya es parte de nosotros cuando no debería de ser de esa manera yo me estaba acordando hace días y me ha estado retumbando en mi mente mucho un recuerdo cuando yo me dejaron en casa de mi abuela porque a mí me dejaban mucho en casa de mi abuela y me acuerdo que mi tío me había regañado me había hecho enojar me había negado algo no me acuerdo exactamente el por qué pero yo me acuerdo que estaba llorando y estaba tirando tierra hacia el lado de donde trabajaba mi familia donde trabajaba mi mamá, donde trabajaba mi papá y ese es uno de los recuerdos que yo tengo de mi infancia y yo creo que muchos de nosotros tenemos muchos recuerdos de nuestra infancia recuerdos de dolor recuerdos de coraje, de resentimiento que están bien marcados porque eso es hace muchísimos años hace por allá como por el 88, 87 creo imagínense mucha gente que me está escuchando ahorita todavía ni nacía cuando yo andaba ya estaba llorando y tirando tierra entonces ese resentimiento y ese coraje me ha estado o sea, me retumbó mucho tiempo en mi mente y seguido se me venía la mente cuando yo estaba llorando y tirando tierra y tirando piedras hacia donde se encontraran mis padres lo vuelvo a repetir yo no vengo a dar clases de moralidad no vengo a dar clases de ética porque yo soy la persona menos indicada para dar clases de moralidad y de ética solamente estoy haciendo un recuento de lo que es mi infancia de lo que es mi vida y pues tratando de solucionar todo lo que pasó porque al final yo creo que todos los seres humanos estamos en continuo restauración de nuestra vida ¿me explico? o sea, yo pienso que todos los seres humanos vamos por el andar de esta vida y vamos saneando, saneando, saneando saneando, saneando entendiendo que jamás vamos a llegar a la perfección pero la idea sería eso la idea es que conforme vayan pasando los años e ir saneando cosas dolorosas cosas que nos lastiman cosas que hemos justificado por tanto tiempo y la idea es con el transcurso del tiempo cada vez con el andar de los años cada vez intentar ser mejores personas entendiendo que si estamos bien nosotros va a estar bien la gente que nos rodea y eso es uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos que queremos solucionar la vida a muchas personas queremos ayudar a muchas personas pero no nos queremos ayudar a nosotros mismos no queremos ni rascar a la llaga ni detectar qué es lo que nos lastima y el por qué nos comportamos de esta manera entonces en la medida en que yo trabajo conmigo en la medida en que yo levanto recursos en la medida en que yo le rasco la llaga le rasco a mi pasado es como yo puedo detectar qué es lo que me ha venido saboteando hasta el día de hoy y poder trabajar con él para nosotros los seres humanos es muy fácil mirar todo lo malo que han hecho las otras personas mirar lo malo que hizo mi familia mis padres mi pareja Dios la vida la sociedad el país y a veces como que no tenemos empacho en detenernos y en decir qué es lo que yo debo de cambiar entonces el día de hoy me doy cuenta que tengo que trabajar con mi resentimiento aunque sea mínimo o habemos personas que a lo mejor traemos mucho resentimiento pero la idea es detectar cuál es la raíz de nuestro resentimiento entender que no nos va a causar buenos dividendos e intentar o perdonar a las personas que nosotros creemos que nos lastimaron y seguir nuestra vida esa sería la idea ok dice primero nos ayudará a desprendernos de viejos enojos que afectan nuestra vida hoy segundo explorar nuestros sentimientos nos ayudará a identificar las formas en las cuales nos ponían en situaciones de que lo demás nos decepcionaron especialmente cuando nuestras expectativas eran demasiado altas una de las características que tenemos nosotros es que ponemos demasiadas expectativas en otras personas ponemos nuestra estabilidad ponemos nuestra paz ponemos nuestro presente ponemos nuestro futuro en manos de seres humanos pasionales el problema es que los seres humanos somos pasionales y ponemos nuestra estabilidad nuestra paz nuestro presente y nuestro futuro en manos de una persona que regularmente siempre va a ir buscando su beneficio propio y somos todos los seres humanos todos los seres humanos buscamos nuestro beneficio es un tanto egoísta pero es real todos buscamos nuestro propio beneficio y en la medida en que ya no recibimos el beneficio que nosotros estamos buscando pues cada quien agarra por su lado y no nos debemos sentir mal por ello tú también tendrías que hacer lo mismo tú también ve buscando tu propio beneficio y si el día de mañana tú sientes que esa persona ya no te está dando lo que tú esperas lo que tú necesitas no tengas el empacho en retirarte no te sientas mal no digas ay pero estoy aprisionado es que tengo que permanecer es que tengo que aguantar no es cierto no tienes que aguantar en su chingada madre no tienes que aguantar nada nada no tienes que aguantar si tú ya no quieres estar retírate independientemente de lo que digan las personas independientemente de lo que diga la sociedad tú aléjate inmediatamente de la persona que tú sientes que ya no te está dando lo que tú estás buscando hola ¿cómo estás? Alicia útate Leo lo voy llegando a la casa mira me fui por un Starbucks ahora una de mis pacientes favoritas y que más quiero Alicia Harfush no hacía apellida Harfush pero estoy enamoradísima del político Harfush hola bichia Alicia hola hola Alicia pero bueno va a salir primeramente Dios va a salir me dice ok por último hacer una lista de nuestros resentimientos podría pondrán al descubierto patrones de comportamientos que nos mantenían atrapados en un ciclo de ira como como el resentimiento nos mantiene atrapados en un ciclo de ira o sea la persona te lastima produces coraje la persona hace esto produces más coraje ira resentimiento deseo de venganza maldición ese es el problema del resentimiento que al final nos termina perjudicando más a nosotros aunque la otra persona sea un infeliz aunque la otra persona no viva en paz ni en tranquilidad pero le damos tanto poder a las personas que nos lastimaron avivamos tanto todo lo malo que han hecho hacia nosotros que nos estamos contaminando nosotros mismos y la idea de esto es cada vez vivir más en plenitud la idea de esto es cada vez yo igual estoy enamorado de García Harwood se le juntaron se le juntó el ganado a García Harwood señores pues aquí Alicia tiene una taza ya se ha cambiado el apellido y la fregada mujeres traumadas no entendemos la verdad yo ando muy mal pues ánimo salud desde nada cuando te presentarás por acá espero muy pronto mi compañía el andar por aquellos lados la neta espero muy pronto dice necesito un consejo como poner límites a mi hijo mayor de 18 me hace gaylish como mi ex marido que sería gaylish que es eso es como violencia violencia disculpa mi ignorancia creo que sí es como violencia manipulación chantaje algo así es abuela muchas gracias para Fanny Fanny gracias gracias muchas gracias Fanny se soltaron las donaciones señores muchas gracias te agradezco Yonuel habla con mi hermano Yonuel habla con mi hermano dice Anil podría decir unas palabras a mi mamá ya que ayer internaron a mi hermano de 16 años en un centro de rehabilitación claro que sí le puedo decir unas palabras a tu mamá y se la hacermeño señora desgraciadamente los centros de rehabilitación son un mal necesario no es en el lugar donde usted quisiera que su hijo estuviera pero nosotros como adictos no dejamos otra alternativa lo peor que puede hacer usted señora es lastimarse es golpearse por haber internado a su hijo lo que tiene que hacer es levantar los recursos necesarios dejar la lástima para un lado adquirir las herramientas necesarias para que el día de mañana que su hijo salga del internado usted sea una verdadera red de apoyo tiene que entender que la forma que usted tenía de comunicarse con él ya caducó ya no funcionó entonces tiene que adquirir conocimiento para poder comunicarse con su hijo de una manera diferente cuando su hijo salga del internamiento él va a salir con la disciplina va a salir con la actitud de hacerla pero si ellos no ven un cambio en ustedes muy rápidamente se van a adaptar a la vida que estaba viviendo anteriormente es por eso que su hijo tiene que evolucionar dentro del internamiento pero usted tiene que evolucionar afuera del internamiento conozca todo lo que puede la patología de las adicciones y puede vaya a un grupo de Alanón si no puede ir busque en youtube busque en internet todo lo relacionado con la patología de las adicciones y como se debe de comportar un familiar con un hijo adolescente que tiene problemas de adicciones lo peor que puede hacer usted el día de hoy es sentir lástima lástima es un sentimiento que no es válido al contrario su hijo ocupa validación y disciplina la validación de que usted le va a decir hijo la vas a hacer creemos en ti tienes que estudiar tienes que aprovechar tu vida y la disciplina de decirle si vuelves a hacer lo mismo con todo el dolor de mi corazón pero te voy a volver a internar a ver quién se cansa primero así es si espero que le haya servido el consejo abuela abuela ok dice saludos dios te bendiga saludos todavía soy la víctima ya sé tú siempre la víctima siempre la víctima siempre siempre cuando la próxima vez que hay una comprensa llévatele una camisa que diga soy la víctima abuela dice nuestras expectativas serán demasiado altas por último hacer una lista de nuestros resentimientos podría pondrá al descubierto patrones de comportamiento que nos mantenían atrapados en un ciclo de ira si de autocompasión o de las dos cosas como la persona que tiene resentimiento tiene ira y tiene lástima hacia sí mismo tiene coraje porque la persona te lastimó porque la persona te ofendió porque la persona está hablando de ti tienes excesivamente coraje pero a su vez tienes autocompasión pobrecito de mí no me lo merezco porque me hacen eso si yo le di esto porque hablan de mí porque es una persona que está enferma y tú lo que tienes que hacer es sanearte y buscarlo buscar sanear tu corazón para que esa persona que está enferma no te siga enfermando muchas gracias Elizabeth Melchor muchas muchas gracias te lo agradezco infinitamente muchas gracias 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 consejo o zape cómo soltar una persona que hoy sí quiere y mañana no y así se la pasa a diario trabaja con tu autoestima para que dejes de depender emocionalmente de otra persona estás con una persona que a veces dice que te ama y a veces no te busca porque es el valor que ella siente hacia ti pero en la medida en que tú incrementes tu valor como persona vas a incrementar tu precio y esa persona va a dar más si quiere recuerda que la persona con la cual tú estás va a dar más en la medida en que tú incrementes tu precio tu valor tu valor te lo vas a subir tú nadie va a pagar más por ti si tú no incrementas el valor que tienes como ser humano y cómo lo vas a incrementar basado en levantar recursos trabajar con tu autoestima ejercitarte adquirir herramientas y si la otra persona cree que tú vales va a pagar más por ti y si no pues aléjate inmediatamente chingado que estás viviendo con una persona que no va ni migajas por ti en qué momento te evaluaste tanto en qué momento dependes tanto emocionalmente de otra persona que no tiene la capacidad de mover ni un solo dedo por ti tú vas a poner tu valor tú vas a incrementar y tú vas a decir lo que vales y si esa persona quiere pagar pues bueno y si no quiere pagar lo que vales pues abre latas en caliente te vas y pues ya llegará alguien que verdaderamente si dé y que si pague lo que tú vales abuelada ok con quién estoy resentido pongan la inicial si no quieren poner el nombre pongan la inicial de la persona con la cual tú estás resentido pongan la primera letra así de fácil y tengan el valor de poner mira aquí hay tantas personas aquí hay 40 personas pongan el valor de la la primera inicial o si se animan a poner el nombre pongan el nombre de la persona con cual están resentidos y no se sientan mal por aceptar aceptar que están resentidos con el la chingada con mi papá abuelada abuelada la verdad que ustedes saben lo que yo vivía anteriormente con mi padre si fue algo bien difícil tan difícil que me enfermé me bajaron las defensas me dio alergia y tuve que llegar hasta estar hospitalizado por ese resentimiento que tuve tanto tiempo hacia mi padre y estoy trabajando con ello estoy trabajando día con día con ello estoy preparando me estoy leyendo me estoy informando porque es que la verdad que que este libro no, no manches no manches no manches este libro es otro pedo que después voy a hacer un resumen de este libro pero este libro me está enseñando que parte de la conexión con mis padres parte de la conexión con mis padres más que nada con mi mamá retumba mucho la capacidad que yo tengo de amar la capacidad que yo tengo de triunfar en la vida de tener éxito de sabotearme este libro me ha ayudado mucho la verdad y hay otro pero yo les recomiendo que primero lean es es el otro libro se me cayó mis papeles ahí está este libro es otro libro que también es muy 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 bueno nada más que les recomiendo que primero lean este olor no es mío y primero lean este olor no es mío y luego lean felicidad o algo para que puedan entender este primero tienen que entender este pero ese está muy 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 bueno también la verdad abuelada ya casi me viento yo empecé al revés eh yo empecé al revés de la neta no pero no no es lo correcto si yo empecé al revés o sea pero yo les recomiendo que primero lean este libro que se llama este olor no es mío y después pueden leer felicidad dual como me duele son como continuaciones a los libros relacionados con las constelaciones familiares pero este libro uff uff otro pedo la neta que otro pedo otro pedo llegas a conclusiones de muchas cosas y el por qué tenemos ciertos comportamientos y el por qué tenemos comportamientos repetitivos nos enseñan todo lo relacionado con lo generacional nos enseñan todo lo relacionado con el resentimiento que sentimos hacia nuestros padres y cómo nos afecta ese resentimiento que tenemos hacia nuestros padres nos enseña nos enseña todo lo relacionado como nosotros los hombres nos enseña con todos las las se llama este olor no es mío si todo lo relacionado con el por qué nos comportamos igual que nuestros padres está bien perrón está bien perrón está bien 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 chilo ay dios mío pero bueno ahorita los toles ya casi ya casi llevo más de la una tercera parte de este voy a la página 70 y tiene 200 páginas y cacho entonces ya 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 ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va entonces ya me dijeron con quién están resentidos lo puedes comprar en Amazon lo puedes comprar en Mercado Libre lo puedes comprar digital yo lo estoy leyendo digital también y lo leo aquí en el libro porque tengo una una computadora que es como tablet y lo lo a la noche lo leo si pero como ustedes gusten a mí se me dificulta mucho poder leer en el celular no 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 me termino saliendo y me meto a Whatsapp o me meto a Facebook entonces me gusta más dejar el celular a un lado y ponerme a leer pero bueno con quién estoy resentido ok ya pusieron con quién están resentidos con qué instituciones está resentido está resentido con la iglesia está resentido con la religión está resentido con algún maestro está resentido con alguna escuela si o no si hay mucha gente que está resentido hasta con el gobierno si porque a lo mejor tuviste a lo mejor hubo una injusticia en tu familia a lo mejor tu algún familiar tuyo sufrió algo malo y la autoridad no hizo nada y eso te ha producido un resentimiento hasta con las autoridades con el gobierno si hay mucha gente que está bien resentido con las instituciones porque desgraciadamente tuvieron algún suceso en el cual un familiar de ellos tuvo un atentado tuvo un asalto tuvo algo así malo y la y la autoridad no hizo nada entonces hay mucha gente que está muy resentida con las autoridades hay mucha gente que está bien resentida hasta con el país con la policía miran pasar la policía y dicen ahí van los pichos los pichos y están resentidos regularmente la mayoría de los adictos están resentidos con la ley pasa la policía y ahí van los hijos de Zupin Floyd así estaba yo antes antes miraba a la policía y decía mendigos perros es real muchas gracias para Daniel muchas gracias Daniel gracias 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 dice buenas tardes un favor enorme donde puedo comprar el libro de oraciones diarias que ocupan en los centros ay wey el de reflexión diaria ese lo compré pero con un amigo que maneja DNA sería el solo por hoy verdad sería este libro en el cual pues tiene todos los días enmarcados primero julio 15 23 tiene todos los días pues necesitas buscar en internet si necesitas buscar en internet este es de narcóticos anónimos este es muy así es ahí van los perros abuela así es cierto ¿cuál fue el motivo o que creía que me hizo actuar así en ciertas situaciones? de qué forma mi deshonestidad ha contribuido a que tenga resentimientos pues la mayoría de nosotros los adictos hemos sido muy 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 deshonestos y desgraciadamente nos hemos resentido con las personas que nos han corrido que nos han querido corregir a veces a veces como que como que tenemos una tendencia como a justificarnos ¿no? sí sí exacto ¿dónde lo conseguiste? es que ¿dónde lo conseguí? no es que no dije dónde lo que pasa es que yo tengo un amigo que va a narcóticos anónimos y él tiene contactos de dónde conseguir el libro pero yo lo intenté buscar en Mercado Libre y no encontré no lo encontré necesitas ir a un doble A o a un NA llegar ahí cuando hay una junta y ahí hay personas que se encargan de vender la literatura porque yo no te puedo decir que entres a fulana página y pues ahí puede haber y aquí en Mochis no hay librerías de narcóticos anónimos ni de doble A la neta que yo he intentado buscar por páginas y no he encontrado ¿sí? dice ahí en doble A los consigues en doble A y te pido una disculpa por no darte una respuesta a la pregunta pero yo los conseguí con un amigo que va para Narcóticos Anónimos y él se los encargué es muy barata la literatura esa o sea ese libro vale 250 220 pesos es muy barata la literatura de doble A y NA de hecho es hecha barata para que la gente la compre ¿sí? para que la gente la compre o sea no es no es que un libro de estos te vaya a costar 500 600 pesos dice aquí en Culiacán hay dos sí de hecho en los grupos de Narcóticos Anónimos ahí llega si hay una persona que se encarga de vender literatura ¿sí? pero bueno se llama solo por hoy el libro solo por hoy solo por hoy señores ¿sí? ¿de qué forma mi comportamiento ha contribuido a que tenga resentimiento? dice ¿de qué forma mi de qué manera mi forma de comportarme ha contribuido a que ese resentimiento crezca más y se haga cada vez más grande he alimentado yo mi resentimiento me he agarrado de mi resentimiento para vivir porque hay mucha gente que se agarra del resentimiento para seguir viviendo y agarra el resentimiento lo apropia y dice es que este es mi dolor ¿sí? este es mi dolor yo soy así siempre voy a ser así y esta persona me la va a pagar algún día esta persona la va a pagar y a veces las personas están esperando que la vida golpea a la persona que te lastimó y estás esperando que la vida lo golpee que la vida la arrastre que la vida lo pase por situaciones extremadamente difíciles y estás frustrado o frustrada porque te das cuenta que la vida no lo golpea a veces hasta parece que la vida los bendice la vida les va bien la vida les empieza a ir bien económicamente en muchos departamentos de su vida pero como tú te quedaste con el resentimiento con el odio con el deseo de venganza estás frustrada de por qué la otra persona evoluciona y pasa mucho cuando se separan pasa mucho cuando hay situaciones en las cuales tu pareja te fue infiel se fue con otra persona y le va bien y encuentra la paz la tranquilidad económicamente empieza a florecer y tú te quedaste con tu resentimiento te quedaste con tu odio esperando que la vida lo golpee porque te traicionó porque se pasó de lanza y te das cuenta que la vida no lo golpea a ella y parece que te está golpeando más a ti y dices pero por qué es que no es justo porque la vida no es justa porque la vida así es tienes que trabajar con tu resentimiento tienes que trabajar con tu rencor con tu odio con tu frustración y perdonar a esa persona desearle que Dios la bendiga por más mala que haya sido pero desearle que Dios la bendiga y vivir tu vida es que como le voy a decir que Dios lo bendiga si me traicionó o si se pasó de lanza pues bueno entonces quédate con el resentimiento y te vas a dar cuenta que no va a haber dividendos correctos o sea no te va a ir bien si o sea no te va a ir bien pero bueno no cada quien es cada quien decide qué es lo que hace con su vida y para dónde la dirigen pero llega el momento en el cual sabes que ya no quiero ya me cansé de estar resentido ya me cansé de estar odiando ya me cansé de estar deseándole mal a la persona a esa persona que ya se fue entonces creo que creo que llega un momento en el cual tenemos que evolucionar qué opina de las experiencias espirituales están bien ¿no? están bien yo he ido a dos he ido a dos están bien mis respetos para la gente doble A mis respetos para la gente de cuarto y quinto paso a lo mejor no son para todos porque va a ir gente que puede resultarle muy agresivo o muy fuerte o muy duro o muy crudo pero pues como para ti y para mí Daniel pues ni a melón ¿verdad? o sea está bien si hay mucha gente yo conozco muchísima gente que ha sido saneada y ha sacado resentimientos acumulados por mucho tiempo o ha descubierto resentimientos por medio de una experiencia espiritual entonces yo creo que hay muchos caminos para poder llegar a la libertad hay gente que dice es que yo voy a la iglesia y yo con la iglesia me conformo está bien hay gente que solamente cuando haciendo ejercicio saca toda la frustración que trae güey no sé cómo le hacen pero hay gente que lo hace hay gente que va al grupo de AA hay gente que va al grupo de narcóticos anónimos hay gente que va gente que va a cuarto y quinto paso la idea es encontrar la libertad por eso hay muchos caminos para encontrar la libertad la idea es ser libre entonces yo creo que están bien esas experiencias espirituales yo tengo mucho tiempo que no asisto a una ya tengo años años que no asisto a una pero sí está bien creo que vale la pena si te puede funcionar si te puede funcionar vale la pena maricruz abuela maricruz abuela saludos de gualajara como le hago para decir a mi mamá que ya no quiero nada como le hago para decirle a mi marido que ya no quiero nada gato máquina que difícil no que difícil como estás viviendo tu duelo en propia casa chingada madre saludos de texas saludos y desgraciadamente hay muchas personas que el día de hoy están viviendo su duelo en su propia casa y la otra parte como ya está acostumbrada a dañar como ya está acostumbrada a manipular ni se está dando cuenta que el tiempo se está acortando y que las oportunidades se están acabando dice yo fui a doblea un tiempo porque estaba muy mal emocionalmente y me ayudó ahora que te escucho a ti a mí está super padre muchas gracias como decirlo habla con la verdad como decírselo habla con la verdad no te entiendo bro no te entiendo como decírselo ah ok ok le estás contestando a alguien verdad ok 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 mi resentimiento con mi mamá y la familia de mi esposo que se meten y le meten cizaña a él pues si le meten cizaña a tu esposo es porque tu esposo lo permite pero ponte dura ponte fuerte y pues incrementa tu valor y tu esposo va a decidir si quiere a su familia te quiere a ti a veces como que tenemos esa idea de decir es que mi esposo es preferido a su mamá preferido a su familia pues déjalo es su elección si no te prefirió a ti pues es su elección ahora tú elige lo que tú quieres para ti así de fácil o sea no te golpen y te la hacen y digas es que mi esposo prefiere a su mamá o prefiere a su hermana o prefiere a sus a sus compadres que a mí pues tú sabes si sigues ahí o sea ponte dura ponte fuerte incrementa tu valor y que decida que es lo que quiere y si prefiere ya pues está bien tiene el derecho de escoger lo que él quiera así como tú estás escogiendo el día de hoy seguir esa relación él tiene derecho de escoger lo que él quiera y si prefiere escoger a otro a otras personas que a ti es su decisión y respétala nada más aléjate si no te conviene si no te conviene aléjate y ni modo ¿qué va a hacer? llorar me imagino que ya he llorado mucho abuelada señores Dios me los bendiga espero que tengan un excelente día tomen una foto y súbanla tómen una captura por favor y súbanla en el ahí en los comentarios los pido mucho abuelada captura y súbanla en los comentarios de de facebook y si no me han seguido de facebook los invito a que me sigan me pueden encontrar como elami mochis salgo así en el senado de la república la otra página nos sirve paliochetos salgo así es la buena señores Dios me los bendiga espero que tenga un excelente domingo abuelada para todos estamos bien ya estamos mejor estamos de regreso ya ya me ya me ya me curé ya me curé gracias a Dios y pues vamos a darle mañana 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 un 99% de que voy a estar en un podcast buenísimo mañana voy para Culiacán me invitaron a un podcast con un un vato que está bien pesado influencer muy reconocido y no sé cuándo vaya a salir pero cuando salgan ahí les encargo que lo comparten que denle like y que como se llama y que opinen si se va a poner bueno 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 me lo saludas hola como estás en facebook elami mochis elami mochis elami mochis abuelada señores abuelada nos retiramos terapias darás en Culiacán manden un mensaje y nos manejo por videollamadas a todas las personas que les interesa tomar terapia conmigo manden un mensaje y les y les mando información está nada más en un libro en inglés está en inglés y en español está en inglés y en español sí sí está en los dos de hecho yo lo tengo en español porque yo no speak english not english pero también está en inglés evidentemente abuelada señores ahí voy se no se pegó ahí está lo pego aquí así lo pego aquí